Hoy, en el Día Internacional del Voluntariado, reconozco esta importante labor social en beneficio de la sociedad. Desde muy pequeña he realizado acciones a favor de las personas que menos tienen. Siento el deber de retribuir lo que la vida me ha dado. Agradezco este valioso reconocimiento y es un orgullo recibirlo a nombre de un gran equipo que siempre me apoya e invierte su tiempo y esfuerzo para lograr el bienestar de las familias polimenses. Indudablemente los valores inculcados y aplicados por mi madre han hecho que hoy, en día, lo replique en la sociedad. Gracias mamá. Felicito a todas y todos los que reciben el día de hoy este reconocimiento. Admiro su esfuerzo y dedicación para ser un mejor polimio. Juntos podemos cambiar el rumbo de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias. Enseguida escucharemos el mensaje del licenciado de Efraín, Heriberto Angulo Rodríguez, secretario de Turismo y representante del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado. Muy buenos días a todos. Sé que todo el mundo debe tener ya mucha hambre para poder continuar con el desayuno. Así es que trataré, dicen que no se escuchan. ¿Ya? ¿Ahí se escuchan? Ahora sí, ¿verdad? Yo para tratar de hacer muy breve mi mensaje el día de hoy, la verdad es que me honra venir con la representación del gobernador del estado, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, que les manda un afectuoso saludo. Me hubiera gustado estar el día de hoy con ustedes en este desayuno y premiación y reconocimiento de tantas personalidades. Quiero saludar con mucho afecto y se lo he dicho a mi amigo Roberto Béjar, que cada vez que me invita sobre todo a este lugar, mi memoria se remonta a nuestros años jóvenes. Así es que, pues, ustedes entenderán que la edad de Roberto y la mía son muy similares. Cada vez que yo vengo aquí, me genera emociones por encontrarme con personas con las cuales en nuestra época estudiantil tuvimos muchísimas coincidencias. Así es que, saludo con mucho afecto a mi amigo Roberto Moreno Béjar, presidente de la Fundación de Lo Mejor de Colima. Quiero saludar también con mucho afecto a la licenciada Yolanda Orozco Zamora, representante del señor secretario de Cultura, el doctor Carlos Ramírez Huelva, que no se encuentra aquí presente con nosotros. Al licenciado y amigo Hilario Leal, en representación del señor secretario general del gobierno, quien también hoy está aquí con nosotros. Al licenciado Hugo Alberto Saucedo, que además de haber sido compañeros en la secundaria, hoy viene con la honrosa representación del ayuntamiento de Villa de Álvarez. Saludo también a un gran amigo de otras batallas en otros momentos, aunque él realmente es sumamente joven. Saludo también a mi amigo Héctor María García, quien hoy, con la representación del licenciado, perdón, del señor Pácter Oldenburg, secretario de Fomento Económico, hoy se encuentra aquí con nosotros. Quiero hacer una distinción muy particular por mencionar a alguien que acabo de ver que llegó por ahí en la parte de atrás. Saludo con muchísimo afecto a mi amiga, la diputada Lisset Rodríguez Soriano, que la vi por ahí en la parte de atrás, que se nos quiso un poquito esconder, pero te mando un fuertísimo abrazo. Gracias por tu presencia, Lisset, esta mañana. Quiero decirles a todos ustedes, homenajeados, señoras y señores, que con la honrosa representación del gobernador, para mí es una gran satisfacción estar hoy con ustedes, porque el propósito primordial de estar aquí el día de hoy, por mi conducto él, no solamente les envía un afectuoso saludo, sino que además en lo personal es un gusto enorme venir con dicha representación a hacer la entrega de los reconocimientos del mérito cívico 2018 a lo mejor de Colima. Que sobra decirlo, que hay personas con gran talento, empresas con una gran visión que le aportan al Estado de Colima y que hacen que el Estado de Colima continúe transformándose. Y esto está compuesto por hombres, mujeres, niños y jóvenes y empresas que le han dado todo a Colima para generar esta transformación. Y esa es la visión que tiene el gobernador del Estado de Colima, el licenciado José Ignacio Peralta, de continuar generando condiciones para que este tipo de acciones sigan sucediendo. Yo quiero también decirles que de repente entre las mesas hay personas que tienen grandes talentos y que tampoco a veces de repente, pues es complicado que les podamos reconocer. Pero quiero mandarle un saludo muy especial al licenciado José Gilberto García Nava, que se encuentra también hoy aquí entre nosotros en una de las mesas, lo acabo de ver hace un momento. Un gran tutor, un gran maestro, un gran líder, en su momento en mi formación vocacional, él siempre estuvo presente. Te mando un afectuoso saludo, aunque ya no te veo por ahí, estaba en una mesa, yo creo que tal vez ya se retiró. Me da muchísimo gusto nuevamente poder estar con ustedes, felicitarte Roberto por este gran y importante esfuerzo de reconocer a todas aquellas empresas, hombres y mujeres que le dan todo a Colima. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena, felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.